Juan Manuel Santos en la cuerda floja por Ebrecht. Nuevas pruebas salen a la luz en su contra por la entrada de dineros sucios a su campaña. Estados Unidos y la Fiscalía tienen las pruebas. Esta semana el expresidente Juan Manuel Santos estuvo en el ovo huracán, pues comenzó a sentir pasos en su contra por la entrada de dineros sucios de Ebrecht a sus campañas 2010-2014. La Fiscalía concluyó formalmente que está aprobado que la multinacional de los sobornos aportó 3.540 millones de pesos. En ese sentido, Semana reveló las pruebas por la entrada de dineros sucios de la multinacional a sus campañas, así mismo como la identidad de los protagonistas de este escándalo que está relacionado con el expresidente. Juan Manuel Santos, el expresidente del país, se le complicó la situación el pasado 10 de agosto cuando se reveló un acuerdo entre el Grupo Aval y Corpi Colombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores de este país . En los documentos se evidencia que la plata de Odebrecht entró a la campaña de reelección de Santos en 2014. En ese sentido, una fuente que conoce este proceso le reveló en exclusiva Semana que el nombre de Santos aparece en los documentos como Colombia Oficial 3. En esto se afirma que aproximadamente en mayo de 2014, el ejecutivo de COPE colombiana José Elias Melo solicitó que la ejecutiva de Odebrecht II, el Humberto Martorelli, asistiera a una reunión con Colombian Oficial 3. Además, salió a la luz que Martorelli, llamado como el ejecutivo de Odebrecht II, habló con Colombian Oficial 3 sobre el pago de sobornos para su beneficio, así lo confirmó Semana. De hecho, Martorelli tendría intereses en la extensión del contrato Cañablamara con el gobierno Santos. En beneficio, Colombian Oficial 3 se llevó a cabo un pago de un soborno por alrededor de 3,4 millones de dólares a través de empresas de terceros. Esto sucedió en 2014 y 2015. Colombian Oficial 3, como lo llaman en el documento, anotan que está identificado y que sólo conocen su nombre en Estados Unidos y COPE colombiana. Vale la pena resaltar que Santos le respondió a la directora de Semana, Vicky Ávila, quien le realizó una pregunta pública e hizo la revelación sobre el Colombian Oficial 3. Si alguna de las partes del acuerdo entre COPE colombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente", aseguró el expresidente a través de su cuenta X, conocida anteriormente como Twitter. Según Semana, está claro que Santos conoce que el acuerdo obliga a las partes a mantener reserva. Por otro lado, la SEC afirmó que Abad reconoció que en la campaña de Santos entró dinero sucio de la multinacional. Esto se encuentra en un documento de 8 páginas fechado el 10 de agosto, en el punto 12. En mayo de 2014, antes de que funcionarios del gobierno colombiano aprobaran las nuevas obligaciones financieras para la abstención Ocaña-Bamarra, el ejecutivo brasileño acordó pagar sobornos adicionales a funcionarios del gobierno colombiano en forma de contribuciones ilícitas de campaña. La ruta de la plata Según los investigadores de la Fiscalía, la entrada de dinero sucio de Odebrecht en la campaña de reelección de Santos en 2014 se dio por medio de una operación de inteligencia financiera. De hecho, un funcionario notó que todo está probado. Semana notó que hay un país clave en esta operación, el cual hasta ahora podría ser Argentina. Su protagonista es Víctor Eduardo López Cuellar, un empresario colombiano dedicado al comercio del carro del lujo con operaciones internacionales. La Fiscalía comprobó que este hombre recibió directamente procedente de una cuenta de Odebrecht en Brasil, desde la polémica División de Operaciones Estructuradas de la compañía alrededor de un millón de dólares, resaltó el medio de comunicación. Este dinero se movió por intermedio de empresas offshore desde la multinacional. Management Service Limited fue un vehículo financiero por el cual se llevó a cabo un aporte. Según la Fiscalía, otro intermediario fue Otobula, pues fue quien entregó el dinero a la campaña para la reelección del expresidente de la república. Con el fin de obtener millonarios contratos de manera ventajosa a través de sobornos, el modus operandi de Odebrecht se trató de corromper a líderes políticos en toda América Latina. Panamá fue otro país fundamental para mover la plata sin levantar sospechas comunicó Semana. El Alberto Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht en Colombia, le informó a la Procuraduría y a la Fiscalía que, a través de Luis Peña, representante de la empresa de publicidad Sancho BBDO, se pagó un millón de dólares como contribución a la campaña de Santos, representados en un estudio sobre la situación política de las principales ciudades del país. Esto se habría logrado por Panamá en la gerencia de Roberto Prieto. Cabe destacar que este hecho fue negado por Prieto y, sin embargo, afirmado por Luis Antonio Bueno Jr., Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo de Rocha Suárez, de Odebrecht. En el 2010, Prieto, gerente de la campaña de Santos, confesó que Odebrecht le pagó una factura de 450 mil dólares de afiches a la cuenta de una empresa creada en Panamá bajo la asesoría legal de Mozart Fonseca, una firma salpicada en el escándalo de los Panama Papers. Así, han salido a la luz diferentes nombres que participaron en estos hechos que Semana llevó a cabo una investigación.